Macron y Biden prometen restablecer la confianza tras la crisis diplomática. Días después del inicio de la crisis de los submarinos, Joe Biden y Emmanuel Macron anunciaron compromisos para reconstruir la confianza entre París y Washington y el presidente estadounidense reconoció que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado estas tensiones. Durante una esperada conversación telefónica, los dos presidentes trataron de encontrar una salida a la crisis diplomática más grave entre Estados Unidos y Francia, desde el no francés a la guerra de Irak en 2003. Macron y Biden coincidieron en que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado esta situación. El presidente Biden expresó su compromiso permanente con esta cuestión. Añadieron en un comunicado conjunto, París le había acusado de comportarse como un predecesor de Donald Trump. El tono de la conversación fue amistoso y Biden espera que la reunión marque un paso hacia la vuelta a la normalidad entre los dos aliados, dijo el portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, en una rueda de prensa. Los dos líderes decidieron volver a reunirse a finales de octubre en Europa, donde se espera que el presidente estadounidense asista al G20 en Roma los días 30 y 31 y luego a la COP26 a principios de noviembre en Glasgow. Hasta entonces pondrán en marcha un proceso de consultas en profundidad destinado a establecer las condiciones para garantizar la confianza. Para ello, Emmanuel Macron ha decidido que el embajador francés de Estados Unidos, el experimentado diplomático Philip Etienne, regrese a Washington la próxima semana y trabaje en un estrecho contacto con los altos funcionarios estadounidenses. París anunció que retiraba a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, una medida sin precedentes contra dos aliados históricos, como protesta por el anuncio de una asociación estratégica entre ambos países y el Reino Unido, que se tradujo en la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses que debía comprar Australia. Los mensajes son buenos, con el reconocimiento de que debería haber hecho una mejor comunicación, comentó Benjamin Haddad, director europeo. Los estadounidenses entendieron que el principal choque en París no era tanto el aspecto comercial como la ruptura de la confianza. Añadió, advirtiendo que no se supera todo de la noche a la mañana con una conversación. Adoptando un tono mesurado y consensuado en contraste con los intercambios de los últimos días, el comunicado conjunto afirma que el compromiso de Francia y la Unión Europea en la región de Indo-Pacífico reviste una importancia estratégica. De vista en Washington, el primer ministro británico Boris Johnson dijo también que la alianza AUKUS no es exclusiva y que no trata de excluir a nadie. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, pidió una mayor confianza con Estados Unidos al reunirse con el secretario del Estado, Antony Blinken, en Nueva York. Joe Biden adoptó un tono conciliador afirmando que es necesario que la defensa europea sea más fuerte y más eficiente para contribuir a la seguridad trasatlántica y complementar el papel de la OTAN, según el comunicado.